23 de febrero de 1990, nacido en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La infancia de Khalil fue como la de muchos luchadores, bastante traumática, cuando solamente tenía dos años, su padre, que trabajaba como manager en la gira de la película The Boys 2, fue tiroteado en medio de un atraco. Años después Khalil acabó con sobrepeso, llegando a revelar en una entrevista de Ariel Helwani que llegó a pesar 138 kilos cuando tenía 19 años, además de ser fumador y consumidor de pastillas, formaba parte de una banda y estaba perdido en la vida. Vivía en un apartamento de escasos metros cuadrados con su madre, su hermana, su sobrina y su hermano. Pero lo que le sacó definitivamente de esta forma de vivir tan tóxica fue un día que se quedó atrapado viendo el televisor de su hermano. Estaban retransmitiendo una pelea de UFC y esto le hizo resonar algo dentro de sí mismo. Tomó la decisión de apuntarse con 20 años a un gimnasio de MMA, donde su primera clase fue de Muay Thai. Su entrenador le dijo que tenía buenas cualidades para el deporte. Esto fue la primera vez en mi vida que noté que alguien al que yo consideraba alguien respetado me dijera que tenía buenas cualidades y una puerta abierta para algo. Más tarde, decidió dejar la mala vida y empezar a competir. Se comprometió con sus entrenadores y bajó en menos de un año 45 kilos, haciendo su debut en 2014. Alcanzó un récord amateur de 6-1 peleando en compañías como King of the Cage o Toothnav. Años después, en el 2016, hizo su debut en The Ultimate Fighter, ganando su primera pelea por KO contra Muhammad de Riz. Después perdió contra Corey Hendricks por sumisión, pero más tarde este se retiró por una lesión de cuello y Danaguay decidió volver a darle una oportunidad a Khalil, la cual lo aprovechó contra John Starsbury, ganándole por KO en el primer asalto, posicionándose para la final contra Andrew Sánchez, la cual acabó perdiendo por decisión unánime. Khalil siguió peleando obteniendo victorias y alguna derrota, entre estas con gente como Johnny Walker, alegando en un podcast de Joe Rogan que fue por el corte de peso, hasta que antes de pelear con Eric Anders en el UFC 236, decidió emprender un viaje a Tailandia de 4 meses para enfocarse solo en la disciplina del Muay Thai, ya que lo suyo siempre había sido esto, pero este consideraba que no lo había aprendido de la manera auténtica, reconociendo que en 4 meses allí hizo más técnica de clinch que 9 años en Estados Unidos. Al llegar a Tailandia, Khalil obtuvo nuevas rutinas de entreno, como por ejemplo correr todos los días 5 kilómetros por las mañanas en grupos mixtos antes de comenzar a entrenar, al final ocurre como en el boxeo, se enseña en todo el mundo pero no se enseña de la manera adecuada, Khalil quedó enamorado de la manera en la que lo vivían en Tailandia, ya que en ella encontró la técnica y el equilibrio mental que buscaba, los días que no entrenaba se quedaba cerca del gym para observar y seguir absorbiendo conocimientos, encontró una nueva forma de vida, en la cual hoy en día planea mudarse allí, cuando volvió para pelear contra Eric Anders a los Estados Unidos, acabó dando una performance espectacular. ¡Ah! 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 Actualmente Galil posee un récord de 14 victorias con 10 knockouts y 5 derrotas en la UFC Y le está retando a una estrella como Alex Pereira, viniendo de una infancia traumática, pasando por el sobrepeso y las drogas Ahora está trabajando como actor y tiene una relación con una importante artista francesa Mientras compite en una de las mejores empresas de artes de marciales del mundo, aspirando a pelear contra los mejores ranqueados Os mando un abrazo a todos y gracias por haber llegado hasta aquí Gracias por ver el video